Hablamos por ejemplo lo que es el fumar, el tabaco, el cigarrillo, la nicotina. Esto es un factor que genera inflamación, es un factor que es contraindicado y que si usted tiene el hábito de fumar, pues le recomendamos tratar de dejarlo, de buscar esa ayuda para poder ir haciendo esa modificación.